El reciclaje se debe entender como el proceso por el cual una materia o producto ya utilizado se somete a un tratamiento para obtener una materia prima o un nuevo producto, es decir, un desecho que se vuelve a introducir en el ciclo de vida. De nuestra actitud dependerá que salvemos nuestros recursos naturales, ya que reciclar reduce la contaminación y es una excelente manera de intentar revertir el cambio climático. La separación en la fuente es un hábito de cultura ciudadana que nos permite no solamente el tema de seguridad sanitaria para nosotros, sino también la sostenibilidad ambiental. Cuando yo hago una adecuada separación en la fuente, lo que permito es recuperar residuos que no sean dispuestos en el relleno sanitario o en algunos casos cuando hay regueros o derrames en vía pública por escorrentidad caen a cuerpos de agua. Esto lo que hace es que genera un impacto en la disponibilidad de oxígeno de todos sus animales que están en los cuerpos de agua, en los bosques y demás. Cuando yo hago la separación en la fuente y presento adecuadamente mis residuos, lo que promuevo es que esos residuos que son aprovechables, como el papel, cartón, plástico, lata, metales y vidrio, vuelvan a las cadenas productivas y de esta manera eviten la extracción de los recursos naturales. Gracias al nuevo Código de Colores para la Separación de Residuos, expedido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en alianza con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los prestadores de los servicios de recolección, aprovechamiento y tratamiento de residuos podrán hacerlo de forma más eficiente, ya que se espera que con la colaboración de la ciudadanía se incremente la cantidad de material recuperado y reincorporado a los ciclos productivos. A partir del 1 de enero de este año, en toda Colombia, se exige la aplicación del Código de Colores. El Código de Colores es un reglamento en donde nos dicen separen tres canecas, blanco, verde y negro. La idea es que todos en nuestras casas identifiquemos si hay una ruta para residuos orgánicos, que son todos aquellos de cáscaras, frutas, comidas, todos estos restos de comida, y el resto cuando hago, por ejemplo, arreparo el jardín o las plantas en mi casa, estos residuos vayan en una bolsa separada de los demás residuos. Si por mi casa no hay esa ruta, pues yo separaré en una bolsa negra todos estos residuos con los ordinarios y en una bolsa blanca todo lo que son aprovechables. Clasifica los residuos sólidos y hace aún más necesario en tiempos de pandemia, durante los cuales la producción mensual de tapabocas alcanza los 10 millones en Colombia. Y la invitación es a que, por parte del alineamiento del Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda y Ambiente, nos dijeron que debemos hacer, si yo tengo un paciente contagiado en casa, yo debo presentar estos tapabocas y los residuos que tengan contacto con esa persona en una bolsa negra, marcada con una X ojalá, con una cinta, de tal manera que el prestador del servicio, después de que yo lo tengo en la bolsa negra, lo reempaco en otra bolsa y lo presento al servicio público, podamos identificar que hay residuos de COVID para que nuestro personal tenga cuidado en el momento de hacer el levante y mezcla con los demás residuos para evitar también una propagación. Ese es el alineamiento que tenemos cuando estoy contagiado. Si yo no estoy contagiado, pero todos los días utilizo un tapabocas diferente, la idea es que lo rocíe con algún desinfectante a base de alcoholes, amonio cuaternario y hipoclorito y disponga también en una bolsa aparte. No la tengo que marcar, porque en teoría no tiene el virus, pero sí haga un cierre y la destrucción del tapabocas para que no sea reutilizado y para que sea bien dispuesto de manera adecuada. Si en casa tenemos un paciente contagiado con el COVID, en el lugar donde él está aislado, debemos destinar una caneca con tapa tipo pedal con una bolsa negra. Cuando la bolsa esté llena, un poquito por debajo de la mitad, debemos sacar la bolsa, introducirla en una segunda bolsa, hacer una aspersión con un desinfectante a base de alcohol, amonios cuaternarios o hipoclorito, cerrar bien, marcar y presentar al servicio público de aseo. Ojalá que cuando hagamos esa presentación lo hagamos casi al paso del vehículo para que el residuo no quede expuesto en área pública durante mucho tiempo. ¿Sabías que en Colombia se producen más de 12 millones de toneladas de residuos sólidos al año? ¿Y que solo el 16.5% de estos residuos son reciclados? Estas son cifras del Departamento Nacional de Planeación. En el nuevo código para reciclar, ya se hacen necesarias tres bolsas de colores diferentes. Primero se encuentra el color blanco, para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Es imprescindible entregar los materiales limpios, sin cauchos, secos y sin grasas o sustancias líquidas. El color negro. Para depositar residuos no aprovechables como papel higiénico usado, servilletas usadas, papeles y cartones sucios o contaminados con comida, grasas, líquidos u otras sustancias, papeles metalizados y restos de alimentos cocidos. También irían residuos de protección del COVID-19 como los tapabocas, guantes, etc. Color verde. Deposite en esta bolsa los residuos orgánicos aprovechables como restos de comida cruda y desechos agrícolas que podrán ser aprovechados como abono orgánico o compost. De todos depende que se pueda visualizar una mejoría del panorama tan negativo en Colombia con relación al tema de los residuos. Por un lado, la política pública tiene previsto que con esta norma se incorporen nuevamente estos desechos al ciclo económico y por otro, pretende impulsar a las empresas a invertir en investigación y desarrollo del ecodiseño para cumplir con el proceso, sensibilizar a la población alrededor del manejo correcto de estos residuos y así generar mayor sentido de pertenencia con el medio ambiente. y así ¡Gracias!